Papá, yo no estoy haciendo nada malo, mirá, vos le estás tapando la obra de arte a un artista. ¿Cómo? No te escuché, ¿qué dijiste? No, tarado no, no me insultes. Yo te digo que es un desastre lo que estás haciendo, pero no te digo que sos un tarado. ¿Por qué me vas a decir tarado? ¿Cómo? No, y bueno, yo soy uruguayo igual que todos. Esto es una obra de arte que alguien pintó. Y vos le estás dando de blanco. ¿Cómo te llamás? ¿No te acordás cómo te llamás? ¿Te acordás quién te mandó de PizzNT o no pintar esto? ¿No te acordás? Igual, así está el Uruguay.